muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo ya lo sé hemos trasladado lo que es esta sección denominada master finanzas aquí al canal secundario pero ojo hay algo muy indispensable algo muy magnífico que quiero compartirles obviamente esto de cómo hacer ingresos pasivos estables en el comercio por medio de una inteligencia artificial que utiliza lo que son bots les estoy hablando nada más y nada menos que dentro el bots en efecto sin duda me parece una excelente plataforma sin duda puedes alquilar cualquier clase de bots y obviamente tener ingresos diarios esto dependerá mucho de cuánto fluctúe ahí de que básicamente de qué bot estés alquilando los bots obviamente realizarán todo ese trabajo del trading y sin duda tal cual lo que son los enlaces de este sitio web que estarán abajo en la descripción te voy a estar dando una pequeña introducción ahí estamos viendo lo que es posiblemente la clave del éxito con la cual por medio del alquiler de estos bots obviamente puedes generar de sus pasivos de acuerdo al comercio y obviamente de acuerdo al bot que hayas elegido por ejemplo aquí tenemos lo que es el minibot nfs que básicamente es la red neuronal que básicamente así le denomina aquí por ejemplo que este es por ejemplo gratis el precio del alquiler aquí básicamente te dice lo que es la potencia podríamos llamarle así el neuroflux acá por ejemplo podrías adquirirlo el plazo de alquiler 30 días acá el balance comercial mínimo que se requiere 15 dólares el saldo obviamente máximo de 250 dólares y de ahí puedes brincarte a obtener otros como por ejemplo el startup bots por ejemplo aquí te lo describe 10 dólares el robot por ejemplo aquí de 25 dólares y el net premium por ejemplo de 45 dólares por ejemplo y también lo tendríamos ahí digo manera en cuanto más inviertas en cuanto al alquiler de lo que son estos bots posiblemente más ingresos vas a ir obteniendo esto ya es también hay que analizarse hay que estar muy bien estructurados que esto es también algo muy analítico siempre hay que pensar las los movimientos las estrategias en cuanto a qué bot vas a elegir cuánto vas a invertir obviamente si vas a tener retribuciones pero es muy indispensable decir que obviamente es un sistema de alquiler de bots flexibles para poder operar con todo esto del trading y de manera sensacional listo para operar simplemente aquí tal cual te lo describe y bueno como he dicho también aquí por ejemplo hay un vídeo de obviamente introductorio acerca de que si eres por ejemplo un novato en todo este mundo del trading del comercio por mira básicamente ahí lo tienen los métodos de pago para depositar ahí tal cual pues obviamente los clásicos bitcoin éter un acá toda clase de cripto monedas y bueno ya tal cual si empiezas obviamente como he dicho el enlace va a estar abajo en la descripción te escribe acá todos los instructivos para comenzar y bueno tal cual acá por ejemplo le vas a dar aquí en registrarte nombre completo dirección de correo electrónico aquí por ejemplo si eres patrocinado por alguien bueno acá tal cual enlace a veces ya creado lo que es tu cuenta pues ya lo tendrías aquí dictó el bot lo que es la plataforma aquí por ejemplo lo he trasladado aquí ya de esta manera lo tengo aquí en el idioma español por ejemplo tengo el dashboard que existen dos dashboard por ejemplo el profesional y un tablero o un dashboard simple pero aquí por ejemplo el profesional te describe aquí por ejemplo recargar la billetera que es algo indispensable aquí habrá su billetera elija la moneda que le gustaría operar directamente ahí el alquiler del bot que obviamente vas a rentar que vas ahí a manejar que va a manejar todas las operaciones del trading de manera automática la cuenta comercial de recarga y obviamente también recibir las ganancias dentro de unas horas su nuevo bot comenzará a operar y esto lo va a hacer de manera automática y comenzará a recibir ganancias en la billetera así es que esto es de manera muy fácil pero también de una manera estructural también una manera que hay que pensar de una manera totalmente lógico obviamente realiza esto todas las operaciones bajo tu propia responsabilidad siempre se recomienda todo esto a describir eso algo muy importante a destacar en cuanto a lo que es el dashboard principal de dictor y bots es que por ejemplo tenemos el estado actual del wallet que obviamente como he dicho hay que rellenar lo que es la billetera y para esto hay que recargar por ejemplo hay que mencionar algo importante si por ejemplo vas a recargar con bitcoin por ejemplo pues si vas a recargar con bitcoin obviamente los ingresos que vas a obtener van a ser en bitcoin si vas a operar por ejemplo con éter o obviamente rellenas lo que es tu cartera tu billetera y y tal cual recibirás ganancias a partir de lo que es la moneda con la cual o la cripto moneda perdón con la cual has rellenado lo que es la billetera así es que dicho esto hay que es indispensable rellenar lo que es pues claro que si la escrito monedas satoshi se pero básicamente rellenarlo y posteriormente utiliza lo que es el código qr por ejemplo la dirección para básicamente llevar a cabo esto de rellenar lo que es ahí la billetera de la plataforma así es que bueno ya esta parte sin duda debes de conocer esto básicamente aquí tienes la dirección para rellenar lo que es la billetera aquí tal cual tu billetera y después de esto lo que procedería es a rentar lo que es pues claro que si un bot seleccionar un book de manera indispensable por ejemplo el básico el totalmente free obviamente hay que seleccionarlo aquí minibot 5 nfs free seleccionamos lo que es el método con el cual realizamos lo que es pues ahí la recarga de la billetera y por ejemplo también mencionar que mira qué bueno que me apareció esto por acá tenemos lo que es la asistencia acá por ejemplo asistencia 24 7 digo manda si quieres alguna pregunta alguna duda que tengas acerca de dicto el bot pues mira aquí lo tienes seleccionamos lo que es la moneda por ejemplo bitcoin aquí la cripto moneda seleccionó lo que es bitcoin aquí los pares comerciales te lo describe los términos del alquiler son 30 días y el saldo mínimo para recargar obviamente son 15 dólares tal cual como te lo describe aquí la cifra es satoshis aquí tal cual el saldo máximo 250 dólares porque obviamente es el estado en el cual se maneja lo que es el alquiler de este bot que es gratuito y mira las estadísticas comerciales te lo escriben que las ganancias diarias van a ir a un 0.562 por ciento y un máximo de beneficio diario de lo que es 0.656 precio del alquiler totalmente gratuito pero siempre se recomienda alquilar lo que es un bot que te deje mejores ganancias mejores estabilidades económicas así es que mira lo puedes probar en lo que es el minibot 5 nfs free aquí tal cual te accederías lo que los términos rentar lo que es el bot pero ojo tal cual puedes también observar que tenemos más por ejemplo que habíamos mencionado el estándar bot 10 nfs el precio del alquiler es de 10 dólares y el privo 15 nfs que básicamente es de 25 dólares ya por ejemplo si hablamos de cosas mayores cosas que te van a dejar obviamente y generar ingresos pues mira por ejemplo el net premium 40 nfs que precio del alquiler si bien es cierto 45 dólares pues mira también es que vas a obtener algo el término del alquiler 60 días es decir prácticamente dos meses y mira el saldo mínimo aquí te lo describe mil dólares tal cual te lo describe y por ejemplo la cantidad aquí en lo que es bitcoin el saldo máximo las estadísticas comerciales obviamente las ganancias diarias mínimas obviamente ya las estás viendo de acuerdo a la fluctuación en porcentajes 1.01 por ciento y el máximo del beneficio diario 1.52 el precio del alquiler tal cual te lo describe recuerda que las cantidades de cripto monedas se calculan durante el procesamiento de la transacción por las tasas internas del sistema así es que eso hay que tenerlo muy bien claro así es que mira aquí tal cual tienes de hecho tienes más clases de rentabilidad de bots obviamente este bot sólo está disponible para miembros de club pero mira las normales las que se manejan de acuerdo ahí a ver cómo fluctúa todo esto hay que ser muy analíticos en todo este mundo del trading y ya por ejemplo seleccionamos cualquiera de ellos le damos aquí en aceptar los términos y rentar lo que es el bot obviamente aquí se necesita que claro que sí pues se recargue se rellene por ejemplo puedes rellenarlo más tarde inclusive pero es indispensable que se esté rellenando es que hayamos seleccionado lo que es nuestro bot mini bot 5 nfs que es totalmente free pero ya hayamos básicamente recargado nuestro billetera básicamente recargado llámese con bitcoin con éter un o otra cripto moneda ya podemos a proceder ahí a retar lo que es el bot y a partir de ahí colocar lo que es un monto con cuánto vamos a operar ahí podemos seleccionar con cuántos bitcoin vamos a operar por ejemplo a 0.01 y lo que es la rentabilidad que puede ir de las 5000 satoshis ahí por ejemplo a 6000 el máximo por ejemplo ahí básicamente lo tendríamos para darle y posteriormente ahí en operar llevar a cabo lo que es este balance general y posteriormente pues ya en efecto proceder a llevar a cabo esto de el alquiler y que se empiecen a generar totalmente ingresos así es que mira hay tal cual lo tendríamos posteriormente hay que ser muy analíticos como lo dicho puedes establecer lo que es un monto diferente obviamente las ganancias diarias el máximo y el mínimo estará totalmente ahí a consideración de esto y mira ahí tal cual lo tendríamos así es que de esta manera empezarías a generar ingresos diarios obtener el balance general a partir de lo que realiza lo que es un bot y tal cual sin duda pues estoy recomendando lo que es esta excelente plataforma que como he dicho pues es de trade bots hacer ingresos pasivos estables del comercio el poder de la inteligencia artificial rentando lo que son bots que realizan toda clase de operaciones del trading de manera exitosa así es que únicamente es lo que te describo enlace van a estar abajo en la descripción utiliza lo que es un algoritmo de operación para realizar todo esto de manera automática y mira así es que sin duda si te gusta todo esto ya lo sabes hasta master finanzas así es que déjame saber qué opinas recuerda enlaces en la descripción y también el comentario fijado yo me está despidiendo recuerda como siempre si suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver como siempre en un próximo vídeo más estatutos fuera peace out peace out Gracias por ver el video.